¡Muy buenas chicos y chicas! Bienvenidos de nuevo a Ars Magikai ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un interrogante ¿Vamos a morir o no vamos a morir? ¿Sabes que siempre empezamos el maldito video delante de un maldito Lucky Block? ¿Si? Joder, al menos 5 hemos empezado delante de un maldito Lucky Block ¡No, tío! ¡Corre! ¡No! Me cago en tu, tío No sé cómo nos hemos salvado, tío ¡Dios, tío! What the... Es difícil salvarse de eso, tío Lo hemos hecho Y no nos ha tocado a ninguno de los dos, ¿eh? A mí un poquillo ¿Si? Pero cállate, no digas nada Vale, os estaréis preguntando ¿Qué demonios estamos haciendo aquí? Pues el episodio de hoy, aparte de decir 4 o 5 chorradas ¿Qué vamos a decir? Por cierto, felicidad a Arabit Que hoy ha sido su primer día de trabajo ¡Felicidades! Vienes a otro país y tienes trabajo en un mes En un mes Y porque mira, ¿eh? Porque... Porque no he buscado intensamente Ni siquiera lo has buscado No, no, que va... Estaba aún haciendo los papeles y todo Y encontró trabajo sin buscar Y a ver, ha caído del cielo, tío Eso es lo que pasa cuando te vas a... Eso es lo que pasa cuando te vas a otro país ¿Hay una dungeon, a lo mejor, por aquí? Que ha dado el lagazo este No lo sé, pero... A lo mejor hay una dungeon de... ¡Uy! A ver... Que no se corte el vídeo, ahora que me suicido, tío Sería una locura, ¿eh? Por el lagazo... Si se cierra el juego, se corta el maldito Sí... Esto está bien Pero... De momento nos ha cerrado No creo que nos falta, ¿eh? Ya tenemos comida infinita Bueno... Nunca va a estar el neno, ¿sabes? Lo que estamos buscando es una selva Eso... He empezado a decirlo y no le he acabado Estamos buscando... Estamos en busca del lag Buscando... Es el maldito... ¿No hemos vuelto atrás? No, no, estamos yendo bien ¿El qué? Pregunto si se quemaba aquí el bosque o no No, no, no... Está tope lejos, tío, eso Y... Lo que necesitamos son cocos Hay cocos... Cacao, ¿no? Cacao... Necesitamos cacao Para hacer la armadura Porque solo se hace con... Con la armadura... Con la lana verde, ¿eh? A ver el mapa, tío Así que... Maldita... Maldita vaca, se esquiva mis hechizos, chaval ¿Sabes que he creado un puñado de chunks de estos, tío? Y... Y no hay selva, tío ¿Es posible que no haya selva en esto? No, no... Siempre, siempre hay... Es raro, tío Pero... Es raro que no hayamos encontrado... Dios... No entiendo, tío No entiendo, tío Hostia... Dios lo mata a la mierda Mira, más cerdos aquí Vais a morir, bitches ¿Dónde nos has traído? Nos has traído a las tierras del lag Sí, pues... Va a ser que sí, ¿eh? Lo que sí que... Creo que vamos a tener que hacer barcos otra vez Ayer estuve como medio episodio tuyo en barco Y hoy creo que tocará de nuevo Las tierras del lag Las tierras del lag Apunta a ese título Vaya Las tierras del lag Yo no me acordaré, tío En verdad... La carne está buena, pero no mola matar a los cerdos, tío No, es verdad No, es verdad Chillan demasiado Me dan las tierras Pero no vayas nadando, tío Que vas a... Vas a aburrir a la peña Pero si está aquí al lado la isla, tío No, eso no Voy a hacer un... Pero tú no la ves, ¿no? No, aquí va Bueno, la veo en el mapa, ¿eh? Pero la veo un poco de lejos No, no, está aquí, está aquí ¿Cómo va a ser que estamos en una maldita isla, tío? Es que estamos en... 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 Super islas, ¿sabes? En... Super islas? A ver... Botín en la espada iría bien, ¿eh? Vaya, yo no nos hemos encantado nada todavía Si va, si no paramos de morir ¿Quién quieres encantar? Que voy... Fuuu... Me llamo de mano Es interesante este especie de bioma, no sé qué es No, es que es raro, ¿eh? No es un bioma normal Que va, tío, es como... Es como un pantano de islas normales Muchas islas así, raro Que buena explicación Un pantano de islas, eh Pantano... Oh my god Oh... Creando lag Por dios, vamos Un maldito... Una maldita selva, tío Es que es imposible, tío Es que llevo un puñado de tiempo buscando la isla Ahí la... La selva Que putada Seguro que encontramos una isla de setas antes que una selva No digas nada, que al final sí que va a pasar eso, ¿eh? Estoy entrando a mar abierto, tío He encontrado un pantano Las flores las voy cogiendo, las de magia, ¿no? Sí, sí, sí Lo que sí que vamos a llenar hoy es la nevera, tío ¿La nevera? Sí Sí, de patatas ¿Sabes dónde he ido hoy? ¿Dónde? A firmar el casamiento ¿Ah, sí? Sí En teoría estoy semi casado ya Felicidades selva Se nos casa pronto No diremos lugar ni fecha Dios, ¿te imaginas si presente un puño a la gente? ¿Los suscriptores de moja? Los haters ¿Para ir un regalito? Sí, un millón de euros estaría bien ¿Un millón por cada uno? Madre Hay una casa de brujas aquí Pero... Si fuera un... Un server normal Hay una partita de Minecraft sin mods Esta casa es perfecta parece un... Estoy... ¿Me puedes hacer TP? Ya ¿Ya? Ya, sí, ya, ya Tiene que ser ya No te preocupes ¿Qué mierda haces tío con flechas en la boca? Es que es de noche Cuidado con los enojadores Que unos cuantos te rompen el barco Sí, ahí... Y en los pulpos tío Me he hecho que el otro día con pulpos tío Cabronazos Veo tierra por Dios Vamos a la tierra Vamos a la tierra Y aquí en medio del mar tío Nooo 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 Hay dríadas en una isla tío 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 A ver... Esto aquí Aquí, aquí ¿Hay árboles aquí? Hay árboles, ya que cuidado con los barcos Sí, bueno, te lo estoy haciendo yo He encontrado un árbol en una isla, ¿eh? Joder, se me ha roto suelo tío Un árbol en una isla Tú, reviéntalo No hay mucho bicho ahora Ah, mira, es una isla grande esto, eh O sea, parece tierra Parece tierra A ver... Tío, no hay bichos de la Ars Magica, ¿por qué? Cuidado que hay bichos, eh Te dan a ti ¿De dónde has venido? De... Bueno, veo el waypoint, así que... Desde el este Me cae una mina Estoy semi muerto Bueno, también podemos coger huesos Y así podemos... La plantación la podemos chutar ahí de... De dopamina No, así de... Para tener la comida, dices? Sí De momento tenemos un montón, o sea... Las patatas esas nos van a durar un huevo ya Tenía un stack y pico Ah, y me das diez Es que se estaban cocinando y había que grabar Yo tengo nueve Patatas... Qué asco... No se puede tomar patatas así, tío Están buenas, ¿eh? Las patatas asadas Bueno, tío, pero... Prefiero un jamoncito o algo que hice Mucho jamón ahí no tiene, ¿eh? Mucho jamón ahí no tiene, ¿eh? Bueno, hay una carne que escurra, está más buena Bueno, seguro no, está más buena Voy a morir... Uff, casi muero, tío Me he arriesgado ahí que no veas Yo casi Me cago en todo con la araña, tío Fuera de aquí Hostias Y rayazo Déjame disparar, maldito Yo creo que deberíamos apostar ¿Apostar a quién muere primero? Apostar a si encontraremos Las... Las... Las jungla o no Pues no sé si mañana o mañana pasado No puede ser esto He subido el nivel, así Pensaba que era... El nivel... Hostias, me están dando por detrás Jajaja Normal, ¿eh? Un poco así, ¿no? Eso, que ha suena mal Ah, vale Tengo mana cake ¿Quién es mana cake? Mana cake Ah, vale ¿De dónde? No sé, lo he encontrado en un cofre, parece Interesante Trabaja Hostia, un zombie corredor de esos, pero pequeño Y ahora hay zombies corredores, los hemos quitado Si, bueno, pero corre igual, ¿no? Corre por el que es pequeño Corre por el del mod Tío, es otro Estoy en una planicie, ¿eh, tío? Quiero selva, no creo Vale Estoy yendo... Ah, no, hacia montañas estoy yendo Coge también la caña de azúcar, que veas Que hay un montón de crecida Vale A ver Hace falta azúcar y papel y mierda Me han preguntado un puñado de cosas ahí en eso de casarme ¿Cómo qué? Cuánto hace que nos conocemos, ¿sabes? Pero es civil, ¿no? Si Bueno, es civil ha hecho más... ¿Cómo nos conocimos? ¿Qué planes de futuro tenemos? ¿Qué planes de futuro tenemos? Ah, que a ellos creo que importa, ¿no? Es por si lo que... Si es matrimonio por conveniencia Ah, vale, vale, vale Y me pregunta, descarado, ¿tú quieres la nacionalidad? Y digo, no, igual la nacionalidad Vale, ¿pa' qué te la vas a hacer? Vale No lo necesitas, cuando haga falta ya sé Pero que tampoco hay muchos Lucky Blocks, ¿eh? Esto no es justo, se pueden craftear, pero... Si, craftear de la muerte ahí Los puedes ahí poner... Qué bien, suerte Podemos hacer luego, en mi episodio algo, unos Lucky Blocks y hacer un episodio de muerte Un episodio de muerte, ¿no? ¿Por qué? Porque solo... Este tenemos un puñalito Ah, es verdad Maldito randomite Otro bioma de esos del mágico, tío ¿Y cómo conociste a la Sonya? A Sonya, no me acuerdo Pues la conocí en la colla Y luego... La primera vez que la vi, le llevé un gatito a casa A ver si se lo quería quedar Ah, era eso, sí Creo que tiene alguien ¿Dónde? Aquí No pasa nada, la gente lo entenderá Se acercan pasos, ¿no? Ah, no, la conoce Sí, sí, sí Se acercan ahí... Slenderman ¿Has visto el vídeo de Dross? Que es de la mano ¿De la mano? Sí Que es como que ha secuestrado a una tía y una mano súper grande ahí en la huella de una mano enorme, ¿sabes? ¿Pero es nuevo de ayer o algo así? Sí, de ayer creo que era Olé, hay que verlo 27 centímetros la mano, ¿sabes? Estaba a tope nervioso por el trabajo así No estaba ni en ordenador Estabas todo el día en el lavabo, ¿no? Sí Luchando ahí el zurullo ahí del nervio No, la verdad es que fui dos veces porque se me puso en nervioso la espinca Notaste la mierda que te pinchaba el culo, ¿no? Sí, sí, joder, tío No se llamamos más gráficos Yo creo que todo el mundo se sentirá identificado con esa mierda que pincha el ojete La que asoma como un perro Como una tortuga Como una tortuga de esas que parece en un cipote Sí, ya que huello... huello tope grande, ¿no? Sí Le dan un pulpo de cosas a ese animal Bueno, le dan asco, tío Madre mía, tío Madre mía, tío Si comes tortuga Te crece la... No, ¿no? No, no No... No lo sé, tío Lo único que sé es que, tío, estoy en medio de un gran cañón, ¿sabes? Y si bajo para subir luego me cago Y yo que tengo un lagazo y... vale, ya está Un cañón Es que tengo que bajar por narices, tío Vale, se está haciendo el día ya Ha sido bastante leve Qué viejo me ha pegado ese zombie, tío Tengo una varita aquí La crafté ayer justo cuando acabamos de grabar Porque ayer... Bueno, ayer no sé cuándo subir el vídeo, pero... El que vio el vídeo así muy rápido porque... Porque me llamaban de la entrevista En fin comillas, digamos Sí, ha sido el de... El de ayer... Para mí es el de ayer Con lo subo a este Sí, joder Porque me tengo que organizar ahora con el trabajo Así que ya sabéis, chicos Ya que de esto aprovechamos que si veis que... Algún día no hay esta serie en el canal subida es porque... Se está organizando este hombre y no... No, pero ya... Solo no subiré vídeo hoy Porque tengo que organizarme por la mañana O sea... Mañana es así A ver, a ver cómo va todo A lo mejor te dicen hacer horas extras y no llegas y yo tampoco puedo, ¿sabes? Bueno, ahí... Aquí han sido mucho malas horas que en España Te lo piden habitualmente y... Y te dicen... Tú a las tres acabas y te pidas Es que es súper... Es súper cómodo, ¿sabes? Todo el mundo tiene su vaso con su té Es súper extraño ¿Cómo que su vaso con su té? Vas por la fábrica... Por la... Por el almacén, no sé cómo se llama Sí, sí, bueno... La nave, sí La nave, sí, la nave y... Y cada uno tiene su... Su café, tío, en una casa suya, su té Puedes ir a hacer un té si quieres ¿Sí? Tranquilamente, no te miras mal ¿Qué raro? Yo sé, cada uno tiene su té Y su taza por ahí, por la empresa y... ¿Y tú tienes tu taza o no? No, aún no, yo no tenía ni idea, tío, de que era todo tan... Tan... como casero ¿Y hacéis descanso o no? Sí, a las 10 comemos y... Y luego ya no, luego ya hasta las 3, pero... Pero bueno, si tienes que ir a mear, meas, si te duele la espalda... Solo tienes que hacer... Una producción por hora, más o menos Ah, vale, vas a promedio igual que yo he ido antes Bastante más ligera, por lo que veo Es el primer día, seguramente me podían... Como en cualquier trabajo algún día, pero... Como en España, no creo que sea así Vale... Aquí no hay una selva, tío, eh... Ya, es que es... es que es tupide raro, tío... Es que estoy pensando hasta de ir volando, ¿sabes? Cuando se acabe tu vídeo... Si no encontramos que íbamos volando o algo, ¿no? Sí, es que tío, es que no... Pensaba que acabaríamos antes, ¿sabes? Es que no puede ser... Otro bioma de estos de magia... Madre mía, qué precipicio, tío... Es que no hay bichos de magia, no sé por qué... Otro Lucky... Y eso me está... Oye, Lucky, ¿lo quieres tú o lo reviento ya, director? Bueno, sí, está el... Dale, dale, dale... Está la triade, ¿eh? Que eso sí que es un bicho... Me da miedo acercarme, tío... Me ha dado un pescado, me ha dado... Me ha dado a Nemo... ¿A Nemo? Sí... Pez payaso... I'm funny... Pez payaso, sí... No... Soy divertido, tío... Ah, vale, vale... Tengo a Nemo... Sí... Le pondremos en un cuadro... ¿Le puedo tirar a Ragua? Pero no está vivo ya... Es como que no... Pero no me lo puedo comer... A lo mejor no, porque ese no sé si se puede comer así... Aún así a lo mejor es especial, porque eso es de la 1-7-10 ya... Y el que salga del Lucky Block es nuevo... Ajá... Y a lo mejor si lo cocinas te da 50 diamantes o algo así... ¿Quieres decir? Que sería tan cheto esto... No... Dale a la U a ver qué pasa... ¿A la U? Con el cursor encima del pez... No... Le das a la U... ¿No pasa nada? No... Esa no se puede ni cocinar, tío... I'm funny... Bueno, lo pondremos en un cuadro... ¿Te has dado cuenta que... Que aún no hemos acabado la casa? La Pablo ha tenido que hacer el techo... Solo falta el techo, tío... Que no es nada... No lo haremos... Tenemos que perder más el tiempo buscando una maldita selva... Lo voy a coger un poco de madera... Es que que yo sepa no hay otra manera de conseguirlo... No, no... Es que hay que encontrar cacao... O sea... A lo mejor han bajado el rate, tío... De la selva... Hace... 5% tío... ¿Quieres decir? Me he encontrado... He encontrado una sabana, tío... He encontrado una sabana, tío... ¿Una sabana antes que...? ¿Una selva, tío? Estoy tomando árboles... ¿Eh? ¿A cuánto estamos de casa? Es que yo no veo la casa ya... Yo no lo veo... No, tampoco... El punto está muy lejos ya... Se puede poner visible siempre, creo, pero... ¿Para qué? Mira, te veo cortando árboles ahí... ¿Ah, sí? ¿Estás aquí cerca? Sí... Mira, hemos llegado... Te veo... Hemos llegado al mismo sitio, tío... Es un sitio un poco raro este... No soy yo, eh... He cortado los árboles... Es otro... ¿Quién? Herobine... Me han invitado a hacer una serie, tío... Pero es que no tengo tiempo para grabar con ellos ahora... ¿Una serie? ¿Y quién es? De un chaval que está empezando ahora también... Son dos... Y conmigo serían tres... Pero... No tengo tiempo... Si entras yo también... Bueno... Yo siempre tengo lag... Lo importante si queréis... Si colaboramos con alguien sería ya con... Con alguien que tenga al menos 16 años o por ahí... Que no sea muy pequeño porque... Sí... Que tengo una edad... Porque como es pequeño... Menos serio... Menos serio... Si eres pequeño... No es por discriminar, ¿no? Pero... Pero si... Somos chavales de 20 años de hacia arriba... Tampoco es para grabar con niños de 13... Hemos... Hemos tenido 13 años y hemos sido llenos raza, así que... No, no, no... Es broma... A mí las niñas... Eso me parece una gilipollas... Simplemente es alguien que es fan de... Lo que me preocupa es ese fanatismo... El fanatismo sí... El fanatismo es peligroso... El fanatismo es peligroso... Y me preocupa que... Que falte algo en la vida de alguien que sea fan... Tan fan, ¿sabes? Yo soy fan de Walking Dead y de Rick Grimes... Pero... Y de... Y de Daryl y todo eso... Pero no... No hay para... Hacernos fotos en su cuarto... Y... Yo sí... Que tenga a Daryl... Desnudo... Hombre... Está guay tener cosas de... Es que... Es que Walking Dead son cosas que ya... Objetos... Y los objetos tío... El revólver de Walking Dead... De Rick Grimes tío... Así falso... Molaría... Hmm... Bueno, creo que puedes tenerlo de réplica de Age of... Ah, también... De Metal y todo... Si... Full Metal... Es un revólver que mola un montón... Y no lo ha perdido nunca, eh tío... Le han dado de hostias... Ha hecho de todo... Y no ha perdido nunca... Es que... No lo ha perdido porque es una serie... Claro... Pero bueno... La serie dice que no lo ha perdido... Lo... No he visto el de ayer... ¿No? Pues... Hmm... Mola, ¿no? Flipas... No voy a desvelar nada... Pero flipas... Un pueblo... Un pueblo... ¿Un pueblo? Sí... A ver qué nos dan los... 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 Aldeanos... De... De eso... De magia... Dios tío... Después de... 20 minutos... Un pueblo... No es mal... Vamos a poner un punto... Y nos vamos... Y... Rápido... Antes de que se hagan de noche... Que no empiecen a morir todos... Bueno... Depende... Si hay... Si no hay de magia... Vamos a echar una... Rápido... De huerto... Madre mía... De huerto... Buah... Que asco... Que asco... De ciudad tío... No han sabido ni como que me instruirla... Esta fatal... Mira... Hay una herrería... Aquí hay un cofre dentro... Hay algo que piensan... Hostia... Los diamantes... Los sianas... Los sianas... Y... Vamos a buscar... Cerdos... Tío... La entrada... Ah no... Los sianas nos hacía falta... Damián... Si... Píllala... Que nos hará falta siempre... Para algo siempre sirve... A ver... La puerta donde está... Chaval... Está enterrada... Voy a hacer una entrada por el techo... I'm coming... Hostia... Este nos da una zaga de... Hostia... Están todos aquí... Hostia... Ah... Te la voy a cerrar... Espera... No... No les dejes de escapar... Están encerrados todos ahí... Pero que quiero entrar... Tío... Hay una puerta aquí... Ven... Ya vale... Quedas puro... Nada... Nada interesante... Mira... Este... Este... Te da la azada esa... ¿La azada? Que hace... Ah no... Que no puedo hablar... 20 de carbón... Por uno de estos... Tiene que ser un... Un mago... Tiene que ser diferente de los demás... Un poco diferente... Un poco diferente... Ah... Tiene que tener otra ropa... Seguramente sí... Tiene que haber al menos uno tío... Bueno... Es que está... Se ha creado muy raro esto... Se ha creado... Vale mierda de pueblo tío... A ver... ¿Sol hay dos casas? Sí... Tres... Tres... Ah... Sí... La otra no había nada... Interrupciones... Como siempre... Interrupciones... Lo siento chicos... No pasa nada... Ha sido leve... Tengo que llevar patatas... A la piznice... ¿A dónde? Creo... Patatas a la piznice... Ah... Os habéis enterado todos... No... Sí... Bueno... Algún polaco quizá no es... Puede ser... Que no lo escuche... El Damián... Damián... Si no lo escuchas... Un abrazo... Vale pues... Dejaremos el punto aquí... Y sabes que... Jero... Imparable... Habla polaco tío... ¿Sí? Sí... Se me hace tope raro escucharlo... Hmm... Bueno... ¿Qué decías? Hacemos el punto aquí... Nos vamos hacia casa... ¿Se acaba el vídeo? No... Pero quedan dos minutos... Y... Vamos a planear un poco... A ver... Planes de futuro... Que se me cierran... Malitas puertas... Tenía que tener un poco más de delay para cerrarse... Sí... Están un poco mal hechas... Patatitas... Patatitos... Hay un mod... Que hace que la... Que puedes poner una placa de presión... Fuera... Y solo que sea activada por... Nosotros... Jugadores... Pero si pones una aquí fuera... Te entra un creeper y te lo revienta todo... Le da ahí click... Se abre... Y ya toma por saco... Y sube para arriba... Escapando hacia arriba... Y... ¿Qué es coño? Escucha ahí... Psssss... Si cuando lo escucho... Que no hay tiempo tío... Bueno... Si lo escuchas... Si empieza y no lo ves el creeper... Te va a explotar sí o sí... Verdad... Si no lo has visto... Y empieza a oírlo... Te va a dar daño... No sé si te va a matar... Pero te va a dar... No puedes escapar... Y una vez que... Bueno... Un par de veces me ha pasado... Ya te lo conté... Pero no a los suscriptores... Que estaba minando por la mina sin grabar... Ni nada... Jugando... Normal... Y... Y estaba minando... Y detrás me aparece un creeper... Y yo pensando que está al lado... Oigo... Y apuesto el control para sprintar... Y corro justo hacia el creeper... Porque me equivoco tío... Pienso que está en otro sitio... Y me pasa... Muy bien... Y corro directo al creeper... Y peto ahí en sus pies tío... Y me revienta con toda la armadura de hierro... ¿Veis? Pues esta es la armadura que estamos intentando hacer... Y para hacer la lana marrón... Es lo que estamos buscando... Que es el cacao este... Pero... No sé... Así que nada... Después de esta super exploración... Hemos encontrado un polvo en 20 minutos... Es muy triste... Pero que muy 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 triste... Aquí nos despedimos en este episodio... Ya sabéis que si os ha gustado... Podéis comentarlo... Suscribiros a los canales... Ah... Sí... Joder tío... Me estoy liando que te cagas... Dejar vuestro like... Comentar el vídeo... Compartirlo... Y suscribir a nuestros canales... Nos vemos en el próximo vídeo... Adiós... Adiós...